Me encanta como aparece Kissy Ostras como lo salvo Noo Kissy Oh my god No te quería hacer daño dicen Así que necesitamos ayuda tanto nosotros como Kissy ¿No? Oh me dio la mano Poderosísima esa mano amarilla Nooo Se la llamaron El nombre es Kissy Kissy Missy Oh 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 Volveré Por ahí está Kissy Missy atada a una silla Con explosivos en sus manos No